hola hola qué tal hoy hablaremos acerca de los 10 tips o consejos verdad que desde mi apreciación personal debiese conocer todo practicante en materia de prevención de riesgos de manera que si quieres conocer este tema te sugiero que te quedes con nosotros hola qué tal mi nombre es jonathan silva soy asesor de la empresa s&s movimiento y hoy te voy a hablar de los 10 tips que debiese conocer todo practicante en prevención de riesgos antes de partir quisiéramos dedicar este vídeo a don fernando rojas uno de nuestros suscriptores bien el consejo número uno sería involucrate con las problemáticas de la empresa y no con tus propias problemáticas esto por lo general suele ser un poco obvio pero sin perjuicio a eso yo en lo personal con los practicantes que yo he tenido en la empresa me he dado cuenta que por lo general por lo general los practicantes se preocupan más de las problemáticas personales que de las problemáticas de la empresa cuando tu empresario por ejemplo contrata a una persona que estás tratando de perfilar la verdad dentro de tu empresa está tratando de que se quede contigo si te das cuenta que la persona no le interesa absolutamente nada lo de tu empresa sino que está más preocupado de lo que de las problemáticas que él tiene por lo general eso causa un sabor amargo en el empleador y por lo tanto tiende a ser que el prevencionista que está como practicante no quiere contratar segundo consejo pregunta absolutamente todo aunque tú creas que eso es molesto para las personas es importantísimo tener claro verdad que las preguntas evitan dobles interpretaciones de las cosas las preguntas generan una marca personal en la persona es decir yo me doy cuenta que una persona está interesada en lo que la empresa hace en aprender en ser mejor como profesional toda vez que esta persona vaya preguntando si la persona no pregunta tiendo a tener la sensación de que a la persona no le interesa no le gusta la profesión no quiere quedar sin la empresa no es un profesional idóneo para este caso tercer consejo investiga antes de preguntar investiga cuando no sepas investiga cuando las cosas te generen curiosidad investiga investiga hay que investigar por cuenta propia es importantísimo hoy día básicamente nosotros tenemos que ser administradores de información tenemos que saber cómo buscar dónde buscar de la manera de la manera perdón más eficiente posible hoy día los problemas no son de información hoy día los problemas son de formación el profesional verdad que está empezando tiene que tener mecanismos de formación y este el de la investigación es uno de los más potentes es uno de los más importantes es fundamental que aquel profesional que está recién empezando tiene que necesariamente investigar no puede quedarse con todo lo que le dicen no puede quedarse con lo que leyó en un foro no puede quedarse con un consejo que le dieron tiene que además de su verdad investigar por cuenta propia ese es un mecanismo desde mi perspectiva insolayable consejo número 4 el profesional que está recién empezando el practicante en prevención de riesgos tiene que ser curioso es fundamental yo siempre lo digo cada vez que he trabajado con cualquier persona con cualquier experto en prevención por lo general yo lo que le explico es que a nosotros en el sistema educativo que tenemos en chile no se extirparon verdad ese valor que es la curiosidad cuando a ti te gusta la profesión por regla general la curiosidad nace sola pero en muchas en muchas personas la curiosidad no está no existe ya la extirparon es fundamental verdad ese esa curiosidad volver a reactivar la como cuando éramos niños queríamos saber cómo funcionaba esto cómo funcionaba aquello cómo funcionaba el mundo etcétera en la profesión es exactamente lo mismo tenemos que tener curiosidad de todo he escuchado mucho por ejemplo respecto a la ley sana he escuchado últimamente de que hoy día los independientes tienen que necesariamente imponerse he escuchado el tema de la ley de mano de manejo manual de carga también escuché por ahí de un accidente que hubo hace poquito en la minería etcétera tengo que tener curiosidad que se trata esto de la ley sana de qué se trata este concepto por ejemplo por ahí uno de nuestros suscriptores preguntaba qué significa verdad a pr por ejemplo para muchos es obvio pero para otros no por lo tanto la curiosidad bien tip número 5 ser propositivo tener iniciativa propia es decir no puedes estar esperando que te digan todo lo que tienes que hacer tienes que ser propositivo tienes que dar ideas todo esa todo ese vendaval de energía que tienes como profesional nuevo esas nuevas ideas no te las guardes sin perjuicio de eso te vas a dar cuenta que muchas veces todas las ideas que tú das no van a ser tomadas en cuenta sin perjuicio de eso tienes que seguir proponiendo tienes que siempre estar con esa actitud propositiva porque porque básicamente esa actitud propositiva habla muy bien de ti si tú juntas la perseverancia con esa actitud propositiva por lo general en tu vida laboral va a ser bastante exitosa porque porque cuando uno no propone cuando uno no tiene esa perseverancia verdad en las propuestas personales en esa en ese deseo de cambiar el mundo de generar cosas importantes verdad por lo general pasa a ser uno uno más del montón por lo tanto siempre tiene iniciativa propia se propositivo pero principalmente se perseverante en esa forma de actuar en esa forma de hacer que nadie que lo diga tip número 6 toma todas las circunstancias como circunstancias de aprendizaje cuando hay problemas aprendizaje cuando estamos todos riendo aprendizaje cuando voy a terreno aprendizaje cuando recibo una reprimenda aprendizaje cuando mi jefe se equivocó la reprimenda me pidió disculpas aprendizaje si mi jefe se equivocó la reprimenda y no me pidió disculpas también aprendizaje de todo tienes que tener tu mente abierta para aprender muchas veces pasa que hay prácticas laborales que son muy buenas y otras que son nefastas como la que tuve yo por ejemplo por lo tanto es fundamental que aunque sea nefasta tu práctica laboral tienes que saber que es una instancia de aprendizaje y tienes que tomarla como tal de todo se aprende algo y algo antes consejo número 7 anota absolutamente todo si vas a una reunión anótalo si vas a una inspección anótala si alguien te dijo algo verdad anótalo si hay algún consejo que te dieron anótalo si hay alguna observación anótala anota absolutamente todo todas las grandes ideas del mundo todas las las buenas ideas todas las buenas iniciativas hay muchas que se han perdido por falta de anotarlo de tener un mecanismo de trabajo que me permita recordar las buenas ideas por lo general las mejores ideas las ideas brillantes vienen en el momento menos esperado por lo tanto fundamental tener ese mecanismo porque porque cuando te llega la idea cuando te dieron la instrucción que porque podría verdad ayudarte en toda tu vida profesional la mente frágil y si después la olvidas muchas veces pasa que no la vuelves a recuperar quedas con una sensación de vacío y principalmente ese eso ese mecanismo esa falta de mecanismo no te va a permitir a desarrollarte como profesional por lo tanto consejo número 8 nunca nunca hables de tus pretensiones de renta antes de que te las pregunten desde mi perspectiva una persona cuando quiere un sueldo tiene que costar en términos profesionales lo que está pidiendo antes de demostrarlo verdad no puedes decir lo que vales porque porque al momento de la negociación que podría darse en muchas prácticas laborales el practicante queda contratado y pasa que el practicante ha hablado durante toda su práctica laboral cuáles son sus pretensiones de renta y puede que los servicios verdad o la calidad de profesional que él tenga sea mucho más alto de lo que él cree que vale o viceversa puede que él pida verdad demasiado dinero y resulta que la empresa no está dispuesta a pagar esa cantidad de dinero y el profesional tampoco lo vale por lo tanto el primer paso de la negociación es no develar obviamente ese tesoro que tienes que son tus pretensiones de renta tratar de guardarlas bajo 7 llaves y testear si es que realmente cuestas los grandes punto número 9 ser puntual a todo evento no hay algo que irrite más a un gerente a un jefe a un supervisor lo que sea de citar a una persona a una hora y esa persona se demore en 10 20 30 minutos eso es realmente irritante para cualquier jefatura es una falta de respeto que tú le hagas esperar no así viceversa es decir cuando tú estás en una posición de poder un poco más alta por lo general ya pasa a ser un tema de respeto entre personas muchos supervisores muchos jefes mal entienden eso pero tú tienes que tener claro que la puntualidad es un valor que se valora verdad valga la redundancia en el ámbito laboral por lo tanto tienes que ser puntual si estás partiendo tu vida laboral es fundamental la puntualidad bien por último el tip número 10 tiene que ver con la presentación personal es fundamental yo cada vez que hago entrevistas laborales por lo general pasa que si una persona no viene con una buena presentación personal por lo menos en este rubro obviamente que hay otros rubros que son distintos por ejemplo un diseñador gráfico no sé si será tan necesario que tenga una buena presentación personal por ejemplo pero fíjate tú yo tengo que llevar al prevencionista verdad a una reunión de trabajo con gerencia con jefatura etcétera si la persona no tiene buena adicción si la persona no tiene buena presentación personal si la persona no tiene buenos modales por lo general pasa que muy mal evaluado en el ámbito laboral no se le va a valorar muchas veces visto expertos en prevención en facebook en twitter he visto expertos en prevención que me hablan personalmente me dicen bueno es que lo que pasa es que el mercado no nos está valorando y no nos pagan lo que nosotros valemos no nos valoran como tienen que valorarnos la valoración se gana no es algo que sea interpuesto por decreto es decir tú no puedes poner en un decreto de ley valoremos al prevencionista paguérmosle más al prevencionista no funciona así el prevencionista o cualquier otro profesional va a ser valorado en función de su presentación personal de cuán profesional es por lo tanto si estás empezando en este rubro es fundamental que tengas una buena presentación personal y no me refiero únicamente a la presentación personal verdad de lo que se ve también me refiero a la dicción también me refiero a la ortografía también me refiero verdad a los modales todo todo ese conjunto todo ese branding toda esa marca personal verdad hablan de ti como profesional por lo tanto es fundamental que cuides la presentación personal bien por último y para terminar como un bonus track básicamente es importante tener claro que yo he estado en muchas reuniones con muchas gerencias y ellos me manifiestan que los profesionales y esto más que nada es un bonus track los profesionales que vienen ingresando son millenios y estos profesionales por lo general son muchos derechos y pocos deberes lo que tienes que hacer es invertir verdad esa balanza es decir preocúpate mucho de los deberes y los derechos son importantísimos pero no te olvides de los deberes los deberes son fundamentales por lo general las gerencias no estoy hablando de lo que opino yo hablo de lo que opinan todas las gerencias los millenials se preocupan demasiado de los derechos y muy poco de los deberes por lo tanto o invierte en la balanza o a lo menos la equipa bien espero te haya gustado este vídeo te pido por favor si te gustó el vídeo regálanos un like suscríbete a este canal para que podamos llegar a mayor cantidad de personas para que seamos una comunidad bastante importante y bueno desde acá me despido y nos vemos la próxima semana que estén muy bien